Yo soy como un bebé, un paloma y libertad, querer robar la vida, momentos y nada más. Yo soy la que toqué, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios ni de por a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar, soy feliz como estoy y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que se la apora. Oyendo una canción, algún poema de amor, soñando en el silencio de mi amor. Yo soy una mujer apasionada, que ríe y que también apasiona. No sé si soy un mejor o peor tan solucion. Ya sé si hay por aquí, no mi amor. No sé si hay por aquí, no me voy a cambiar. No sé si hay por aquí, no me voy a cambiar. No sé si hay por aquí, no me voy a cambiar. No sé si hay por aquí, no me voy a cambiar. No sé si hay por aquí, no me voy a cambiar. No sé si hay por aquí, no me voy a cambiar o no me voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso. Yo soy una mujer que será paura Leyendo una canción Hay un poema de amor Soñando en el silencio de la vida Yo soy una mujer que cuando amas Se entrega sin medida toda, toda No sé si soy mejor o peor, tan solo soy Una sencilla y frágil Soñadora ¡Gracias! ¡Gracias!